de sana distancia, a veces la comunicación es complicada entre el internet y por supuesto pues tratar de seguir informando. Así que bueno, más adelante retomamos este tema y con esto yo lo invito a que me acompañe a la siguiente pausa. Corte y regresamos. 7.50 ya estamos de regreso y vamos a la información del Estado de México. Déjeme platicarle que el gobernador, Alfredo del Mazo Maza, sostuvo como reunión. Y también le comento que la Secretaría de Movilidad del Estado de México en coordinación con el personal y el Ayuntamiento de Metepec desmintió que se vaya a reactivar la instalación de la tradicional pues este tradicional mercado que se pone todos los lunes. Aquí le compartimos los detalles. Cada martes y para hablar acerca de este tema nos deslazamos vía telefónica con la maestra Cintia Valeriano. Es un gusto tenerte nuevamente. Muy buenos días. Tuvimos un problema en la comunicación. Se cortó. Vamos a restablecerla y más adelante regresamos con ella para hablar acerca de estas nuevas reglas para operar este sector energético. Estas energías renovables han sido controversiales. Están juntando firmas también de muchos ciudadanos que piden que no se detenga este avance, que no tengamos un retroceso en este tema. Así que estaremos hablando de este tema, pero por el momento le comparto a los titulares más importantes aquí en el Estado de México. Profesora del ITEMS Toluca. Y con esto nuevamente una pausa, pero regresamos con más. No se vayan. ¡Gracias! ¡Gracias!